Gracias, pido disculpas por el atraso anterior, pero el tránsito, desgraciadamente, es imprevisible aquí en la ciudad. Quiero agradecer ante todo al CARI, a Luis Mendiola y a Juan José Santander por la invitación. Yo quiero un poco interactuar, Juan José tuvo la sentencia de enviarme su texto y yo quisiera, esencialmente en estos diez minutos, no quiero aburrirlo ni abusar demasiado de vuestra paciencia, un poco interactuar sobre algunas afirmaciones de Juan José que me parecía importante retomar. Es interesante ver la perspectiva de un diplomático de carrera como Juan José que une además a la actividad diplomática su curiosidad intelectual, su cultura, su amor por la poesía, el tango y muchas otras expresiones artisticas, un hombre polifacético. Quiero subrayar algunas afirmaciones y consideraciones de Santander, como cuando dice «Se trata de cómo un creyente vive su fe cotidianamente, convive con otros creyentes y tratando de dar testimonio fiel de la suya, aprende de y con nosotros lo que ellos creen, professan y practican». Aquí quiero remarcar, que me parece que en la exposición de Juan José se ve bastante claramente, el desafío de la convivencia. Juan José, lo que yo me acuerdo, seguramente estuvo en India, estuvo en Marruecos, países de convivencia y seguramente esta experiencia lo ha marcado profundamente. El tema de la convivencia es un tema fundamental del nuestro presente y del nuestro futuro. Proprio aquí en el Cari, Vicente Specie, Luis Mendiola, se acorderán, presentamos en el 2008-2009 el libro de André Riccardi, Convivir, que con sé voler a chi no ha tenido la posibilidad de leerlo porque es un mensaje profundamente actual. André Riccardi habla, a un cierto punto, de la paziencia alimentada por los intereses y la esperanza, ayuda a explorar la historia humana en su complejidad. Reflexionar sobre la realidad humana en toda su complejidad significa tener la paziencia de confrontarse de manera concreta con ella. Cioè, el tema de la convivencia es también partir del legio que vivimos en una realidad muy compleja, donde los esquematismos no ayudan a comprender la realidad. Sempre Riccardi, proprio al final del libro, dice «Sono todo distinto, dificilmente unificable, pero están unidos por luces connessiones culturales e politicas, financieras y geograficas, positivas y negativas. Han desaparecido los imperios y las ideologías unificadoras. Se han aportado la distancia y los que estaban lejos ahora están cerca con la inmigración. El mundo globalizado no es homogéneo o uniforme, sino que está atravesado con una red de cada vez más densa de vínculo e de interdipendencia. Al conocer, al conciliar la alternidad, conexión, distancia, posibilidad de mestizaje e que el semo a que el arte de la convivencia, fruto del realismo político y de la esperanza humana y religiosa. Es el realismo ante un mundo rural. Este mismo mundo rural que ha encontrado en su trabajo diplomático Juan José. Me parece importante esto porque el tema de la complejidad, el tema del desafío de la convivencia se une al tema de la religión. Dice siempre Juan José Santander, la religión suele ser un componente raigado de las culturas de las sociedades. Aquí la relación entre cultura y religión me parece fundamental. El recíproco respecto es una premisa indispensable para un fecundo diálogo interreligioso. La relación que comenzó a trabajar después del grande acontecimiento de Assis de 1986 o a Pablo II y después benedicto con el tema de la relación entre culturas y religiones me parece profundamente importante que Papa Francisco continúa en esta senda. La experiencia de la Comunidad de Sant'Egidio en el diálogo interreligioso 30 años de diálogo desde Assis de 1986 con San Juan Pablo II a Assis de 2016 donde se realizará el próximo encuentro proprio a 30 años es exactamente el desafío de la convivencia de la convivencia y el respeto de las culturas y de las religiones afirma me parece muy significativamente Santander que la base misma de las relaciones internacionales no se trata de tolerancia sino de comprensión y más adelante la divergencia entre esas normas surge de las culturas a las que responden lo que nos lleva a la necesidad del diálogo entre ellas a fin de encontrar juntos forma de armonizar la diferencia en un clima de comprensión y respeto de síndromos. El tema del diálogo hoy es fundamental. Pensemos en estos días a los attentados de París a los attentados en Mali y otros en la caída y en el abatimiento del avión en Egipto por parte de Daesh me parece que el tema muy importante es el tema del entender del comprender el otro del comprender lo diferente de comprender lo que es ajeno a nuestra realidad más cercana y en este sentido me parece antes Roberto Bosca lo comentaba como también en la enciclica Laudato Sera el Papa Francisco da un importante espacio al final también con esta oración muy inedita para todos los hombres de buena voluntad y no en el diálogo interligioso como encontrar puntos de contacto en la preservación de la casa común que repito no es solo un tema ecologico pero es un tema de ecología humana que es diferente equivocado decir que la enciclica de Papa Francisco es una enciclica verde es muy me parece eschematica y no da cuenta de la complejidad de la enciclica otra cosa que me parece en armonía que me parece es la cultura jesuitica dialogica del Bergoglio esto es muy importante Bergoglio seguramente ha mandato la cultura jesuitica pensemos al grande dialogo de tantos grande jesuita penso a Matteo Ricci todo el tema del dialogo con la cultura china y como uno de los grandes desafío y objetivo que tiene Papa Francisco es poder ir a China ya en diferentes ocasiones lo ha manifestado me parece que el tema de lo diferente que Juan José enfrenta mucho de lo que hay de conflittivo en la relación entre religión y cultura sociedad y estado surge de la percepción de lo diferente como opuesto y amenazante cuando solo es diverso es una me parece su afirmación me hizo pensar rapidamente al drama actual de los profugos en Europa la no a la ecuación profugo igual que terrorista que problema que se está viviendo en Europa el tema del attentado a París ha significado en este momento un cierre por problema de seguridad de Europa con toda la ola de inmigrantes y entonces de alguna manera los migrantes que ya viven el otro drama humano enorme porque escapan de la guerra no van por turismo escapan de las enfermedades tienen también el problema de Daesh ma Daesh vive y crece porque no se soluciona el tema de Siria porque Daesh está viviendo su fuerza en lugares donde no hay control del Estado y desgraciadamente Irak y Siria hoy Irak un poco más no tienen en sí una identidad estatual y entonces podríamos decir que gozan de este y llenan un poder que no está perdón la quizá la semejanza el parangón era un poco como la mafia en Italia el control Estado dentro de un Estado no existía la mafia ha crecido así de esta manera otra afirmación importante por supuesto que muchas veces los conflictos que enarbolan esta diferencia como banderas obedecen en realidad a intereses que responden a apetencias que nada tienen de espirituales ni mucho menos de una mente religiosa aquí está todo el discurso del terrorismo de Daesh del ISIS del ejército islámico se presenta como el verdadero portador del islam gracias a Dios también por opresiones digamos los musulmanes moderados o los musulmanes en género están reaccionando en esta última semana en Italia en Milán en Roma han sido una manifestación importante de los musulmanes que se han disociado yo no soy no me reconocco esto no es islam me parece que en este sentido también la afirmación de de Juan José nos ayuda también pensavo que también Juan José nos plantea cuál es el rol del diplomatico me hizo un hombre hace unos meses muy interesante porque replantea todo el tema del diplomático entonces yo agradezco mucho por esta reflexión de Juan José y espero que sea por dar un pequeño aporte al detalle gracias 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 Gracias.